Mi mamá es un pan. Mi mamá es un pan. Mi mamá es un pan. Porque es generosa, humilde, servicial. Porque ha sido madre y padre para mí, ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Mi mamá es de esas personas que es bien alegre, ella tiene como la salsa por dentro. Mi mamá es la mejor cocinera del mundo, a tal punto que todo el mundo que va a mi casa a comer se la quiere robar. Mi mamá es un pan simplemente porque es el mejor ser humano que conozco. Mi mamá es un pan porque me cuida y me lleva todos los días a la escuela para que yo aprenda. Es luchadora, fuerte, independiente y tiene una paciencia. Eres una mujer muy cariñosa, apasionada. Feliz Día de las Madres, mami. Te amo. Gracias, mami, por haber sido un pan. Te quiero. Te amo. Feliz Día de las Madres. Gracias, mami. Te amo. Mamá, feliz Día de las Madres. Te amo. Feliz Día de las Madres. Estamos, vieja. Te amo. Feliz Día de las Madres.